Entonces empezó esta etapa de denigración de evaluación, idealización de evaluación, denigración, 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 denigración y yo oía como hablaba y hablaba con todo el mundo mal de mí y eran esas conversaciones terribles. Y bueno, un día yo dije, en medio de toda esa devastación, dice el doctor Iñaki Piñuel que es como sobrevivir a un huracán categoría 5 y sí que son unas sabias palabras. Cuando yo no tenía fuerzas, cuando yo no tenía nada, porque ya lo había perdido todo, había dejado todo por él, no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía nada, mi casa, mis cosas, yo todas las había regalado, solamente me había quedado con unas pocas cosas que las había guardado en una bodega, pero todo lo había regalado. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y de pronto por allá una lucecita, había una lucecita muy pequeñita, pero existía. Yo dije, si yo no salgo de aquí, voy a terminar muerta. Yo solamente esperaba el momento en que o él me matara o yo tuviera un suicidio a término, porque ya lo había intentado, pero no había pasado nada. Entonces yo sabía que tenía que salir de ahí porque si no, no iba a sobrevivir. me vengo para Medellín, nuevamente, él se va para Miami a hacer un curso de Life Coach, oigan bien, Life Coach, porque él le iba a enseñar a la gente a vivir, y le iba a enseñar a la gente el verdadero amor, y le iba a enseñar a las parejas a amarse de verdad. Se fue para su curso, regresa, y regresa más psicópata que nunca. Claro, todas esas herramientas las aprende, yo eso después fue que lo aprendí, y logra depredar y manipular de una manera mucho más eficaz y mucho más efectiva. En ese punto yo, obviamente, no sabía que era psicópata, yo me doy cuenta después, después de que salgo de todo eso. Y nuevamente hablamos, y me dio un discurso, más o menos de unas tres horas, y volvió y me convenció. Era tan elocuente, tan, tan, tan convincente. Yo sabía que era mentiroso y manipulador, porque todo el tiempo mentía, todo el día, todo lo que decía eran mentiras, todo, todo. Y yo discutía con él, y yo le decía, ¿pero por qué mientes? Porque todo es una mentira. Y él me decía, es que yo sé cómo tengo que mover mis fichas. Ya cuando se le había caído la máscara, me decía, sí. ¿Y qué? Yo sé cómo muevo mis fichas. Yo sé cómo manejo a la gente. Y yo veía cómo mentía y utilizaba a sus hijos, a sus socios, a sus empleados, a todo el mundo. Yo veía cómo jugaba a su juego de ajedrez, ponía una pieza aquí, ponía la otra, la otra, la otra. Y siempre salía ganando, siempre lograba lo que quería. Y ponía a todos en contra de todos. A este le hablaba de este, a este le hablaba de este, a este le hablaba de este, y ponía inclusive a sus hijos en contra de ellos mismos. Era asqueroso. Yo veía eso y me daban ganas de vomitar. Una vez le dije a una de sus hijas, no te dejes envenenar más de tu papá. Delante de él se lo dije. Porque llevaba 15 días, donde él hablaba con ella dos o tres horas, y le hablaba de su abuela. Y yo ya no aguantaba más esa energía negativa, y esa cosa, y cómo le lavaba el cerebro, y las cosas que le decía tan horrorosas de su abuela. Con el único objetivo de que ella se alejara de su abuela y la odiara, porque él quería que la odiara. Y así hacía con todo el mundo. Entonces, era una cosa terrible. Yo ya sabía que era un mentiroso y manipulador, pero luego de que regresa del curso de Life Coach, vuelve otra vez y me convence. Y después de que él termina de hablar, de reconstruir el hogar, de volver a estar juntos, de aprender, de que él me iba a compartir todo lo que había aprendido, que él quería que yo hiciera también el curso. Y empezó a hablarme del perdón, empezó a hablarme del ego, empezó a hablarme de... Y yo dije, oh Dios mío, wow. Surge un milagro. Y después de que él termina su discurso, yo entro con el mío y le digo, ok, y dice, mi amor, yo quiero explicarte, yo quiero que tú sepas lo que yo he sentido, porque es importante. Si vamos a rehacer nuestra vida, si vamos a rehacer nuevamente nuestro hogar aquí en Medellín, pues es importante que tú sepas lo que yo siento. Es importante que tú lo sepas, porque necesito que entiendas si en algún momento te he hecho daño, o si en algún momento hubo alguna palabra, algún acto en el que tú te sentiste mal, ofendido, no fue mi intención. Y le pedí perdón llorando. Le dije, perdóname, si en algún momento te hice daño, pero no fue mi intención. Y empecé a describirle, cuando pasó esto me dolió, cuando pasó esto me dolió, esto, esto, esto me afecta, me siento mal, no quiero que vuelvas a hacer esto, que me digas esto, que me digas aquello, no quiero que vuelvas a decirme que soy un monstruo. Y empiezo a decirle un montón de cosas, lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Y cuando yo termino, él me mira y me dice, esas son excusas, Natacha. para usted librarse de la responsabilidad de todo el mal que ha hecho. Y en ese momento sentí que me tiró por el balcón, estábamos en un piso 17. Y en ese momento entendí, sin saber todavía que era psicópata, que tenía que huir. Y efectivamente, el 31 de diciembre del año pasado, le dije no más, no más, no más, no más. Y me alejé. Comencé el contacto cero, sin saber que era el contacto cero, es decir, bloqueé, lo bloqueé todas las redes sociales, me alejé de todo, y dije tengo que recomenzar mi vida. Y por cosas de Dios, de la vida, del universo, una vez estaba en YouTube buscando cualquier cosa, y literalmente, literalmente se me aparece, milagrosamente, un video que decía Taller Amor Cero, Amores con Psicópatas. Y yo, ¿esto qué es? Y por pura curiosidad, simplemente le di play, lo abrí. Y empieza a hablar el doctor Iñaki Piñuel, que es un español, que muchos, seguramente, muchos de ustedes lo conocen, o han escuchado hablar de él, porque es una de las personas que más sabe de psicopatía en el mundo. Y desde que este doctor empieza a hablar, Dios mío, estaba contando mi vida. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Este señor a mí no me conoce, está en España, o sea, está a 6.000 kilómetros de aquí. Un video que dura dos horas y cuarto, más o menos. Todo lo que decía era exactamente lo que yo había vivido. Y en ese momento, me doy cuenta que estaba con un psicópata narcisista. Y en ese momento, sentí la sensación más horrorosa que he vivido en mi vida. Yo no podía entender cómo una persona que dormía contigo, que hacía el amor contigo, que se levantaba contigo, que te cantaba canciones, que era tu pareja, que era tu esposo. Era un psicópata. Yo no podía entender eso. Yo decía, no, y me negaba a entenderlo. Me negaba, yo decía, no puede ser, pero todo encajaba. Y todo empezó a tener sentido. Entonces, entendí la primera etapa del bombardeo amoroso, es decir, los regalos y las cosas, y tú eres la mujer de mi vida, y te amo y te adoro, y todo perfecto. La triangulación, cuando empezó a hablar el doctor de la triangulación, yo decía, por Dios, sí, eso es real, así pasó. El tema de los celos, de que las mujeres me buscan, de que mi ex me está buscando, de que no sé qué, de generar inseguridad. La etapa del gaslighting, ahí todo empezó a tener sentido, y en ese momento, dije, Dios mío, no estoy loca. No estoy loca, porque yo creía que sí estaba loca. Yo dije, Dios mío, no estoy loca. Es, es, es un alivio, saber que no estaba loca. Eso fue realmente liberador. Cuando entendí que no estaba loca, y que todo ese gaslighting, y todo empezó a tener sentido, y yo, claro, cuando las cosas se perdían y aparecían, era él. Las cosas las movía de la casa, era él. Cuando él decía que no habíamos ido a tal lugar, o que no había dicho esto, o aquello, era real. Él me estaba enloqueciendo. Era increíble, monstruoso y maquiavélico. Yo no podía creer que esa persona, que yo había conocido, que era tan maravillosa, era un psicópata y que me estaba enloqueciendo. No lo podía creer. Pero era una verdad. Luego, la etapa de la idealización de migración, todo era exacto. Todo tenía sentido. Frente a las demás personas, el amor de la vida, te amo, te adoro, mi reina, no sé qué, y cuando estábamos solos, ya se le caía la máscara, y salía el monstruo, y empezaba su maltrato. Y descubrir que este ser era todo una mentira, todo un engaño, y empezar a atar cabos, claro, con razón, hacía esto con esta persona, le decía esto a esta persona, hacía esto con los hijos, hacía esto con los socios, hacía esto con estas personas. Dios mío, no podía entenderlo. Duré una semana, donde el 24-7, estuve solamente leyendo y viendo videos de psicopatía. Porque no podía entenderlo. Entré en disonancia cognitiva. Entonces yo decía no. Y yo buscaba algo que me dijera, no, es un psicópata. O sea, yo quería que alguien o algo, alguna señal, alguna cosa me dijera, no, no, es psicópata. Pero no la encontré. Hice el test del doctor Robert Herr. Y en todas las preguntas, calificaba. Compré el libro del doctor Iñaki Piñuel Amorcero y empecé a leer otros libros a través de internet, los descargaba en PDF, empecé a leer, a leer, a investigar blogs y todo esto. Contacté al doctor Iñaki Piñuel, le escribí por mail y, oh Dios, me contesta. Yo decía, ¿cómo puede ser que me contesta este señor que es tan importante que está al otro lado del mundo? Y me contesta. Lo contacto, empiezo a hablar con él y todo tuvo sentido. Todo se aclaró para mí. Y ahí empecé mi recuperación gracias al doctor Iñaki, gracias a todo lo que investigué. Pero fue muy doloroso, muy duro salir de ahí. Tuvo que ir al psiquiatra, efectivamente. empecé terapia con medicación, terapia psicológica, muchos tipos de terapia. Porque cuando sales de ese estado necesitas ayuda, la necesitas. Y toda la ayuda que puedas obtener, obténla. Toda, absolutamente toda. Tuve meses muy duros. Realmente muy duros. Quedé con muchos problemas. Quedé con muchísimas deudas. Porque él me dejó con muchísimas deudas. Pero ya estoy reconstruyendo mi vida nuevamente. Y cuando yo me doy cuenta que yo no soy la única, que no es un caso aislado, que el 3% de la población, según las estadísticas, es psicópata, pero la verdad yo creo que son más. Por lo que he visto y por todos los casos que atiendo a diario. Yo me puse a hacer cuentas. Yo dije, bueno, 3%. En Medellín, que es la ciudad donde yo vivo, y el área metropolitana, somos 6 millones de personas. 6 por 3, 18. Matemática básica. 180 mil psicópatas en mi ciudad, que es una ciudad pequeña. Es muy densamente poblada, pero es una ciudad pequeña. Yo decía, aquí en este pedacito de tierra hay 180 mil de estos seres que están todos los días depredando víctimas. y no saben lo que les está pasando y no lo entienden. Y muchas de estas víctimas terminan suicidándose. Terminan muertas. Y ese es el crimen perfecto. Y muchas de estas víctimas terminan sin vida, sin trabajo, sin recursos, sin dinero, aisladas de la sociedad, creyendo que están locas. Los demás creen que están locas, su familia, sus amigos, porque el psicópata se encarga de denigrar y de convencer a todo el mundo de que esa persona está loca y que es malvada. Ahí fue donde dije, tengo que hacer algo. Yo no quiero que nadie más sufra y pase por lo que yo pasé. No lo quiero. Yo tengo que hacer algo. A mí siempre me ha gustado ayudar a la gente. Y yo dije, tengo que hacerlo. Entonces empecé con esta idea de la fundación. Y aquí estamos. Estamos muy felices. Tenemos un grupo de apoyo en Facebook, un grupo de apoyo internacional en donde tenemos en este momento cerca de 350 personas a nivel Latinoamérica que están siendo recuperadas en sus vidas. Y la idea con este grupo es llegar más allá. Tengo personas muy, muy, muy especiales en mi vida. Personas maravillosas que me están apoyando en el grupo y tenemos una idea de expandir esto y de ayudarle a mucha gente en toda Latinoamérica y en todo el mundo si es preciso. Ayudarle a la gente a recuperar su vida, pero también enseñarle al mundo, abrirle los ojos al mundo ante esa realidad. porque es una realidad. Estamos rodeados de psicópatas y los psicópatas no son asesinos en serie porque esa es una de las, digamoslo así, de las barreras que hay que la gente entienda que es un psicópata. La gente cree que un psicópata es un asesino en serie y el psicópata narcisista no va a matar a nadie. Algunos habrán cometido homicidio, es probable. Algunos son violadores, claro que los hay. pero la mayoría de los psicópatas integrados que es el psicópata que estamos hablando aquí, el psicópata doméstico nunca jamás ni siquiera te van a tocar. Es decir, a golpear físicamente. Porque el psicópata integrado, el psicópata narcisista disfruta es del proceso de destruir a su víctima, de humillarla, de enloquecerla, de denigrarla, de aplastarla y de quitarle todos sus recursos. Eso es lo que el psicópata disfruta. Si mata a su víctima se acaba el juego. Entonces al psicópata eso no le interesa. El psicópata criminal que es el que mata personas es sociópata. Tiene otros intereses diferentes. Siguen siendo psicópatas. Pero son dos modus operandi diferentes. Aquí estamos hablando del psicópata integrado, del psicópata narcisista, de tu vecino, de tu hermano, de tu papá, de tu mamá, de ti, de tu pareja, de tu jefe. Aquí estamos hablando de personas integradas a la sociedad, personas completamente normales que nunca jamás en la vida van a matar un mosco. Porque disfrutan de otra manera, destruyendo de otra manera. Y dejan muchas víctimas a lo largo de su vida, muchas, muchas víctimas a lo largo de su vida, engañadas, manipuladas, destruidas. todas las personas que rodean al psicópata son víctimas de su engaño y de su manipulación. Con la pareja y con los hijos, si vive con ellos, es con quienes es más cruel y despiadado. Con las demás personas, simplemente las utiliza para su bienestar. Mientras que las personas le sirvan para su beneficio, el psicópata no las va a descartar y las va a mantener contentas haciéndoles creer que son personas importantes en su vida cuando no es así. Porque los psicópatas no sienten empatía. ¿Cómo así que no sienten empatía? Ellos no aman a nadie. Ellos no sienten amor y no lo van a sentir jamás. Nunca, jamás. Su cerebro es diferente. Está comprobado científicamente que su cerebro es diferente. Cuando a un psicópata narcisista se le hace una resonancia magnética, inmediatamente se sabe que es psicópata narcisista. Porque su amígdala es muchísimo más pequeña y su sistema límbico funciona diferente. Ellos no sienten las emociones que sentimos nosotras las personas normales. Ellos no sienten amor, no sienten empatía. Ellos solamente tienen tres instintos básicos o un instinto básico y dos emociones que son el deseo sexual porque son personas adictas al sexo, son muy promiscuas, sienten rabia, odio y envidia. Son personas supremamente envidiosas. No pueden ver que otra persona tenga recursos, no pueden ver que otra persona sea feliz. Es por eso que el psicópata quiere quitarle todos los recursos a su víctima. Porque la ve feliz, porque ve que es una persona empática, que es una persona con familia, con recursos, profesional, que todo eso se lo quiere quitar porque le da rabia que su víctima tenga todo eso. Por eso el psicópata busca personas con muy buenos recursos. Cuando habla de recursos no está hablando solo del dinero, todos los recursos, intelectuales, psicológicos, mentales, sociales, familiares. El psicópata va a utilizar a todas las personas a su alrededor, incluso a sus hijos. Para mí fue muy doloroso saber que sus hijos podían ser víctimas de él. Ellos no vivían con él, entonces yo decía, bueno, gracias a Dios no viven con él. Pero luego dos de sus hijos vivieron con él. por pocos meses y en ese momento yo tengo un contacto con una de sus hijas y cuando ella empieza a contarme, yo no le dije que él era psicópata, cuando ella empieza a contarme todo lo que le hizo, o sea, todo el gaslighting porque también hizo el gaslighting con ella, o sea, empezó a jugar con su mente y a quererla enloquecer, yo decía, esto es aberrante, aberrante, con su propia hija, es aberrante, con su propia hija y con su propio hijo porque al hijo menor también se lo hizo. Entonces, es realmente un tema bien fuerte salir de ahí no es fácil, no es fácil, escapar del psicópata no es fácil, ¿por qué? Porque el psicópata te casa y el psicópata es un ser con una capacidad de engaño y manipulación infinita, infinita, es muy difícil detectarlo, es muy difícil saber que estás con una persona que te quiere destruir, es muy difícil, cuando ya sales de ahí, sales totalmente devastado y destruido, recuperarse es muy difícil, sobre todo la parte psicológica es la que más queda afectada, pero se puede, yo soy la prueba de eso, de que se puede, de que se puede volver a vivir, de que se puede volver a sonreír, de que se puede recuperar la vida, de que se puede volver a amar, de que se puede volver a ser quien eres, porque yo no me sentía capaz al principio, yo decía, yo no voy a poder volver a ser la misma, yo no soy capaz, no puedo, mi alma, yo sentía que mi alma se había perdido, yo me sentía sin alma, y cuando yo empiezo a trabajar por todas estas víctimas, a través de la fundación, y veo que todas las historias son iguales, porque todas las historias son iguales, yo decía, Dios mío, tenemos que luchar contra la ignorancia frente a este tema, hay que, esta información hay que compartirla, hay que regarla por todas partes, por eso mi grupo de apoyo internacional, con ellos estamos haciendo un trabajo muy bonito, en donde queremos que cada persona cada una de estas más de 300 personas sea como una especie de semillita en cada país, en cada lugar, y que se vaya extendiendo esta red de apoyo y esta red de información y esta red de salvación, porque a estas víctimas hay que salvarlas de la muerte, probablemente no de la muerte física, pero sí de la muerte espiritual y psicológica que es la peor de todas, y obviamente también salvarlas de la muerte, sobre todo del suicidio, porque el 95% de las víctimas hemos tenido intentos de suicidio, el 95%, y en este momento seguramente hay muchas víctimas en el mundo tomando la decisión de suicidarse a raíz de una relación psicopática, en este momento, y es muy triste, es muy triste porque eso se puede prevenir, aprendiendo a reconocer a estos seres, entendiendo que esto es una realidad que existe, que aquí están, y que no están disfrazados de asesinos en serie porque no lo son, son personas completamente normales integradas a la sociedad, cuando entendamos eso, abramos los ojos y empecemos a detectarlos, vamos a poder aislarlos y no tener contacto con ellos, eso es lo que tenemos que hacer y todos nos tenemos que unir en esta causa, todos, porque esto no es un problema ni de Medellín, ni de Colombia, ni de América, no, es un problema del mundo, esto es mundial, esto no es que es aquí, que es allí, que es, no, esto es en todo el mundo, el 3% de la población es psicópata, narcisista, yo me atrevería a decir que más del 3%, porque yo a diario recibo y recibo y recibo y recibo historias, 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 historias y trato pacientes y trato pacientes y trato pacientes y estas personas es porque ya de alguna manera tienen la información, entonces, los que no la tienen, ¿cuántos son? por Dios porque es muy difícil que una persona sepa que está en situación de psicopatía o que se entere que está en situación de psicopatía, es muy difícil que se dé cuenta, por eso tenemos que crecer, apóyanos ¿de qué manera? compartiendo esta información, apóyanos de esa manera, podemos salvar muchas vidas, puede que tú no estés en este momento en situación de psicopatía, pero puede haber alguien cercano a ti que sí lo esté y que no lo sepa y puede salvar su vida, la puede salvar. mi mensaje en este momento es decirles si se puede salir, aquí estoy, si se puede ayudar, si se puede volver a amar, si se puede recuperar la vida, síganme por favor en el Facebook y en el Instagram y en el Twitter estoy como arroba fundación Alice, se escribe Alice con C de casa pero se pronuncia Alice, fundación Alice, ¿de dónde sale el nombre Alice? porque eso me lo preguntan mucho y bueno, quiero contárselos acá. Cuando yo empecé con la idea de ayudar a la gente y la idea de la fundación, yo quería que la fundación tuviera el nombre de una mujer pero no el mío sino algo que tuviera que ver con la historia digámoslo así de la psicopatía y empiezo a investigar y me encuentro con la película Gaslighting la pueden buscar está en YouTube está en inglés y en español es una película que se hizo en 1938 1940 es la primera película que se hizo sobre psicopatía y la protagonista de esa película en la primera escena se llama Alice y de ahí nace el nombre de la fundación Alice les recomiendo la película para que la busquen Gaslighting hay versión en español hay versión en inglés ahí pueden ustedes mirarla a las personas que quieran pertenecer al grupo de apoyo envíen su solicitud con su número de WhatsApp y su nombre primero hacemos una entrevista antes de aceptar a las personas en el grupo por seguridad de los mismos miembros del grupo porque los psicópatas son muy hábiles y se meten en los grupos entonces por seguridad primero debes pasar una entrevista en la cual calificamos si realmente eres víctima o no eres víctima de psicópata y bienvenidos todos síganme en mi Instagram Facebook Twitter arroba fundacionalis les mando un abrazo a todos de verdad que lo que más deseo es que estos videos y este canal sirva de apoyo y de ayuda a todas las personas que la necesitan en este momento ya luego les estaré compartiendo todo lo que estamos haciendo tengo dos compañeros maravillosos una colombiana Claudia y un mexicano Víctor que me están apoyando muchísimo quiero agradecerles aquí también públicamente y estamos diseñando algo bien interesante un aula virtual en donde vamos a poder apoyarlos de una manera increíble entonces les mando un abrazo a todos bendiciones ánimo puedes salir de esta situación así como yo pude salir tú también puedes salir y les recomiendo a todos que no se queden con mi canal no busquen toda la información que más puedan del doctor Iñaki Piñuel del doctor Robert Herr del doctor Hugo Marietan busquen blogs que hay muchos blogs sobre psicopatía en Google hay muchos videos acá en YouTube sobre el tema de psicopatía lean instruyanse hagan el test del doctor Robert Herr que también lo pueden buscar en Google en PDF lo pueden descargar y hacer el test busquen las herramientas para informarse y espero ser de mucha ayuda y de mucha bendición para todos hasta pronto y Gracias por ver el video.